El Congreso de la República hoy en sus comisiones económicas quitó el artículo que permitía comprar la tierra sin expropiarla, ministra sin expropiarla para poder entregársela al campesinado colombiano ahora solo queda vigente un artículo en la ley y es que hay que expropiar el mismo Congreso de Colombia quita el artículo que permitía una negociación suave, pacífica y obliga si se quiere cumplir el acuerdo de paz a expropiarla El presidente de Colombia pidió la renuncia protocolaria a todo su gabinete y es que al parecer el jefe de Estado no siente que sus ministros estén rindiendo adecuadamente para poder que se puedan aprobar cada una de sus reformas por lo cual rompió con la coalición en el Congreso y chocó con el sector tecnócrata del actual gobierno todo esto de manera casi extorsiva y porque necesita y requiere que se apruebe la reforma de la salud esta reforma que ha tenido el aval de reuniones en los pasillos con los que podríamos llamar a lacranes término abusado en Venezuela para los traidores que se dejan comprar con millones de dólares para poder de esta manera obtener opuestos del gobierno las proviendas y también el favor de Petro y a cambio de esto vender y entregar la equidad del sistema de salud en Colombia ¿Y esto con qué objetivo? Con el objetivo de que el Estado, pues en este caso Petro sea el que se encargue de los manejos multimillonarios de los recursos de la salud entregárselos directamente a cualquiera de sus departamentos y si son aliados de Petro mucho mejor y los que no lo sean, pues no contarían tal vez con los beneficios y por supuesto las partidas presupuestales para la atención primordial de la salud en Colombia este tipo de recursos conllevarían a que en un futuro pueda servir a la generación de corrupción del desfalco de los recursos del Estado y por supuesto, usar los recursos de los colombianos no para invertirlos directamente en la propia atención pública de la salud no, sino para el ejemplo por ejemplo de compra de votos también para comprar más alacranes ganar masivamente elecciones pues tanto regionales como presidenciales sería un tema de corrupción realmente grave para Colombia y finalmente, pues hacer un ciclo rotativo, corrupto donde el mismo petrismo podría tener el demasiado y suficiente dinero para seguirse perpetuando en el poder situación que ya hemos visto como aplica muy bien directamente en Venezuela por eso tenemos que exponer a quienes como congresistas o como representantes de la Cámara de Representantes fueron elegidos por el voto del pueblo pero ahora están traicionando esos ideales y están vendiéndose como alacranes a los fines y servicios pero del actual gobierno mismo gobierno que hace un par de horas le pidió la renuncia protocolaria a todos sus ministros en una advertencia en público para que se alivien o se vayan del gobierno si no aprueban la reforma dictatorial que quiere ser impuesta hoy a la fuerza por el gobierno del cambio o tal vez con compra de votos en el Congreso de la República o en los pasillos de la Casa de Nariño vamos a escuchar un poco el video de Gustavo Petro tener un lugar en Colombia es la posibilidad de tener la paz en este país yo pienso que el gobierno debe declararse ya en emergencia emergencia significa que día y noche equipos del gobierno estén trabajando en cómo bajar el precio de los alimentos en cómo entregar tierra al campesinado en cómo tener más alimentación sembrada y por tanto menores precios bueno ya llevamos más de 4 mil pesos en el aumento a la gasolina pero eso no generó un gobierno de emergencia para Petro el parecer el gobierno de emergencia se refiere a que aprueben sus reformas o para él es una emergencia personal de que se le vayan al carajo esa reforma corrupta de la salud con la cual puede dañársele el futuro de la salud de los colombianos ¿qué pensará un petrista si en un futuro necesita que su mamá vaya al hospital y se la dejen morir en un hospital porque no tienen los recursos ni los equipos médicos con los cuales debe invertir el mesías al cual le dio su voto y confió porque supuestamente él iba a sacar del caos a Colombia por lo cual seguiremos entonces avanzando con esta información ya que esto nos lleva a la cantidad de lacranes que en este caso están apoyando la reforma de la salud y que están hundiendo el futuro de los colombianos dentro de ella podríamos hablar de la representante María Eugenia Lopera quien pasó del reconocimiento regional en Antioquia al escrutinio nacional y al repudio nacional hoy el nombre de esta antioqueña de 45 años originaria del municipio de Entre Ríos y quien es cuota política de Juan Bedoya a quien nos da pena decir de que estudió en el colegio militar José María Córdoba en Medellín pues su representante María Eugenia Lopera quedó en la palestra pública tras salvar con su voto la ponencia a la controvertida reforma a la salud en la cual por supuesto les traemos a ustedes para que vean el video de a quien se le debe el futuro de la salud en Colombia escuchemos hoy voy a dormir tranquila y cuando regreso a mi ciudad a Medellín voy a mirar a mi mamá a los ojos tranquila porque lo hice a conciencia porque esas personas que confiaron en mí en Antioquia 87.730 les puedo decir que lo hice solo pensando en las personas de a pie que lo hice pensando en los campesinos que lo hice pensando en las personas que tienen que arrodillarse ante un sistema para que lo atiendan no voy a ser más cómplice de este sistema y con tranquilidad y con conciencia he dado mi voto dice la señora María Eugenia Lopera que tiene la conciencia tranquila y que va a poder mirar a la mamá directamente a los ojos y decirle mamá tengo camioneta tal vez hay que hablar de la presunción mamá tengo finca mamá tengo mansión mamá tengo yate de cuenta de los colombianos interesante hablo obviamente con la presunción porque si decimos que así es como va a ser no sea que uno de estos socialistas nos diga después de que realmente estamos injuriándolo bueno pero queremos avanzar por supuesto mis queridos amigos en materia de información y decirles luego de lo que está ocurriendo con quien en este caso decimos María Eugenia Lopera es lidera política del corrupto Julián Bedoya quien fue voto clave para la nefasta ponencia de la reforma a la salud de la ministra Corcho y de Petro en Colombia pues esto palabras puntuales de el tuitero y también político y abogado Daniel F. Oriseño pues entonces podemos avanzar con este segmento indicándoles que el gobierno pues dice que debe declararse en emergencia según lo escucharon ustedes de Petro que tenga funcionarios cuyos corazones tienen a favor de la gente humilde y no simplemente de ganar un salario es más del campesinado mismo que hemos visto como defienden con honores podríamos hablar al señor Iván Mordisco estos grupos de campesinos esas son las declaraciones que mandó Petro para que tenga el presidente en amenaza a los puestos de trabajo de quienes hoy forman parte de su gobierno el de la desconfianza total y avala a dictaduras pero también pueden amenazar tal vez a los perseguidos políticos e incluso le hacen comprar a Estados Unidos el tiquete de su pasaje por otra parte fuentes cercanas al presidente de su gabinete dieron pistas sobre cuáles podrían ser los próximos cambios en el gobierno los principales ministros en que armas o amenaza son los representantes a estos partidos para que lo tengan en cuenta serían en este caso el de transporte Guillermo Reyes vota conservadora el de las TIC o sea la ministra Sandra Urrutia cuota de la U y también la vivienda Catalina Velasco cuota de liberal aunque dicen que Catalina Velasco no es que sea liberal fue presentada como liberal pero pertenece al pacto histórico por lo cual ella dice que sería injusto con ella que la estén volando del subcargo otra de las ministras que también podría ser bajada de su cargo sería Cecilia López la de agricultura quien hace poco dijo que ojalá la echaran y quien también echó al agua a la ministra Irene Vélez con su nefasto modo filosófico de querer tratar la energía del país en el declive que por ejemplo ahí tiene las acciones de Ecopetrol hundidas porque se fueron al carajo también entonces se sumaría esta ministra Cecilia López al hoy ya retirado de su cargo ministro de la salud Alejandro Gaviria ex ministro de educación a quien Petro sacó como un perro en febrero luego de sus críticas a la reforma de la salud y finalmente para terminar pues mis queridos amigos en este segmento les quiero decir lo siguiente son las palabras del twitter de Daniel Briceño el presidente Gustavo Petro dice que el congreso de la república lo va a obligar a expropiar las tierras esto para que ustedes entiendan hacia donde va el futuro de Colombia no no íbamos a ser Venezuela hasta pronto el congreso de la república hoy en sus comisiones económicas quitó el artículo que permitía comprar la tierra sin expropiarla ministra sin expropiarla para poder entregársela al campesinado colombiano ahora solo queda vigente un artículo en la ley y es que hay que expropiar el mismo congreso de Colombia quita el artículo que permitiera una negociación suave pacífica obliga si se quiere cumplir y obliga si se quiere cumplir el acuerdo de paz a expropiar no